de su padre a la Academia Francesa, que estuvo en el jueves pasado. Y quedó planteada la pregunta de su opinión sobre la coyuntura que está viviendo el Perú. Naturalmente, usted seguirá lo que la prensa europea, español en particular, dice, pero también las publicaciones peruanas a las que es fácil acceder vía Internet. ¿Qué imagen se ha hecho, no sólo de la situación en la que estamos, sino sobre todo de la salida más razonable de esta grave crisis? Bueno, cómo no, Fernando. Yo creo que la salida es la que la mayoría de peruanos tienen en mente, que es un adelanto electoral. Yo no estoy de acuerdo con un porcentaje amplio de la opinión pública que pide la renuncia de la presidenta. En eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con un adelanto de las elecciones, porque creo que cuando se crea un clima como el que prevalece en estos momentos en el Perú, se tiene que buscar dentro, por supuesto, de los canales constitucionales, una salida política, y la salida política evidentemente tiene que ser la electoral. Causa una enorme indignación que el Congreso no haya estado a la altura de las circunstancias para hacer eso posible todavía. No pierdo la esperanza de que lo esté próximamente. La imagen que hay del país es una imagen, desde luego, muy mala, muy negativa, cuyas consecuencias, por supuesto, económicas, se están haciendo sentir ya, y el deterioro de la imagen del Perú evidentemente tampoco favorece al fortalecimiento de la propia democracia, en la medida en que muchos actores internos utilizan ese deterioro para perseguir sus fines que no siempre son compatibles ni con la paz social ni con la estabilidad democrática. Hay un sector de opinión pública que interesadamente trata de imponer la visión de que en el Perú rige una dictadura militar y que contra esa dictadura militar hay un movimiento de resistencia democrática nacional que busca restablecer una democracia que habría sucumbido. Por supuesto, esa es una enorme falacia, independientemente de la opinión que uno tenga sobre lo que constituye la salida ideal a esta crisis, independientemente de si uno está a favor o en contra de la presidenta Polo Arte, lo que rige en el Perú es una democracia, y esa democracia imperfecta hoy, como era imperfecta ayer, tiene que ser fortalecida y reforzada para que cualquier cosa que ocurra en el futuro ocurra dentro del marco constitucional. La presidenta, como todos sabemos, está allí porque su antecesor pretendía establecer en el Perú, él sí, una dictadura mediante un golpe de Estado, que le hubiera dado una concentración de poder político total y que habría desnaturalizado, desfigurado la democracia y lo hubiera convertido en algo que ya no podía ser llamado democracia. Esa es la causa, el origen del problema, y desde entonces hasta ahora toda la cadena de consecuencias que ha habido en el Perú y que todos conocemos muy bien, debe ser puesta y analizada en ese contexto. Ahora bien, las decisiones que se toman en un ambiente de esta crispación, de esta polarización y de esta violencia, a veces son las correctas, a veces no, eso ocurre en todas partes del mundo, pero lo que es importante es que las personas que se manifiestan en contra del actual gobierno lo hagan sin violencia y dentro de lo que son las normas de conducta en una sociedad civilizada. Y ese, como sabemos todos, no ha sido siempre el caso. Álvaro, quería preguntarte por la reacción o lo que debería hacer el gobierno precisamente para no solamente el gobierno, de pronto también otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, etc., para contrarrestar esta campaña que en efecto se ha suscitado y que especialmente encuentra su escenario en el exterior, que cambia la historia y que la pretende reescribir y presentar a Castillo como la víctima de un golpe y no como el autor del golpe que fue. ¿Qué hacer? Mira, creo, Mávila, que allí tienen que... Creo que tiene que haber muchos actores, no solamente oficiales, desde luego oficiales también, la Cancillería tiene un trabajo importante que hacer, pero todos sabemos que en una situación como esta las instituciones oficiales no bastan, no son suficientes, porque son ellas mismas las que son objeto de esta deformación atroz de imagen. Entonces, es muy importante que otros actores con credibilidad en la sociedad civil jueguen su papel dentro y fuera del país. Pero en última instancia, Mávila, lo que va a ayudar a corregir esta visión es que se produzca una salida electoral, que cuente con un respaldo, con un consenso muy amplio de la sociedad y que permita conducir al Perú hacia una cierta normalización. En la medida en que se restablezca la paz social y que las expectativas de unas elecciones prontas empiecen a movilizar dentro de la democracia los distintos actores políticos y en la medida en que todo vuelva a cobrar un cariz de cierta normalidad, si puedo usar esa palabra, evidentemente la campaña exterior va a perder mucho terreno. El problema es que en estos momentos esa campaña se produce con un contexto peruano que abona mucho en favor de esa campaña. Hay actores en el Perú enormemente irresponsables que están alimentando esa violencia y que en cierta forma se retroalimentan con aliados en el exterior que buscan precisamente tratar de desprestigiar a la democracia peruana. Es una monstruosa injusticia decir que en el Perú hay un gobierno ilegal, inconstitucional, dictatorial y que en el Perú hay una dictadura militar. Otra cosa muy distinta es que en los enfrentamientos con manifestantes violentos haya habido, por supuesto, tragedias que lamentar, pero para eso está la democracia, para que cuando se produce una tragedia, un trauma de esa naturaleza, las instituciones, la fiscalía, la policía, la justicia, el Poder Judicial funcionen e investiguen, lleguen a conclusiones determinantes y luego sancionen a quienes tienen que sancionar. Pero de allí a tratar de establecer la idea de que en el Perú rige un régimen inconstitucional e ilegal hay un trecho simplemente inaceptable. Pero es fundamental que los actores dentro del Perú empiecen a actuar de una manera leal con la democracia porque si no lo hacen, evidentemente ellos mismos están contribuyendo terriblemente a ese deterioro que no conviene absolutamente a nadie salvo a los totalitarios porque esto arruina la economía, arruina las relaciones internacionales del país y aumenta, por supuesto, la violencia en la medida en que, repito, actores internos que tienen por objetivo cargarse la democracia se ven reforzados, legitimados, fortalecidos por ciertos aliados en el extranjero que tienen en mente tratar de convertir al Perú en otro régimen latinoamericano autoritario más. Álvaro Vargas Llosa, muchas gracias por su tiempo para hablarnos tanto sobre la ceremonia de incorporación de su padre a la Academia Francesa el jueves pasado en París cuanto sus puntos de vista sobre la coyuntura. Si quiere decir palabras finales, estaremos encantados de escucharlas. Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias, Mávila, muchas gracias, Fernando. Yo, en fin, como tantos otros peruanos, vivo con mucha preocupación y mucha angustia lo que está pasando en el país y hago votos porque el Congreso esté a la altura de las circunstancias y termine de votar de una buena vez el adelanto de las elecciones para que el Perú pueda recobrar un cauce de normalidad, de paz social y devolverse a sí mismo la imagen que antes era una imagen enormemente atractiva. El Perú era uno de los países mejor vistos por la comunidad internacional en el contexto latinoamericano y hoy eso se ha perdido. Para recobrar esa buena imagen, el Perú necesita recobrar la paz social y ponerse, digamos, frente a un calendario electoral inminente que permita a todos tener en claro muy mítidamente que el Perú es una democracia y que en ella rige el Estado de Derecho. Muchas gracias, Álvaro Vargas Llosa. Que tenga buenas tardes, que ya creo que son más de las 2 de la tarde en Europa donde usted se haya. Que tenga muy buenas tardes. Mávila, nos vamos a una pausa.